Hoy Mis dudas son cuerdas Que en mi mente se enredan Hoy El miedo me consuela Ahora hay algo que vuela Na, 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 na Si Estoy segura De encontrarte en cada pequeña cosa Soy el viento y mi instinto Dejar atrás el llanto Fotograma de un sueño Me atrevo y te amo Y por eso me quedo Con mis manos temblando Si la luz se ha apagado Me atrevo y no temo A este cambio de tiempo Naturalmente avanzo Y me paro a tu lado Te regalo mi alma Y el lado derecho del corazón Hoy Detrás de la puerta En un ángulo oscuro Me veo y me desafío Y tú Voto infinita Capaz de contarme Lo que llevo al secreto Lo que llevo al secreto Hoy Mi pena me consuela Ahora hay algo que vuela Si Estoy segura Y me duermo Y vengo a buscarte ahora Con los pies en la orilla De una playa desierta Observando gaviotas Me atrevo y te amo Mi ilusión te regalo Acaríciame ahora Y verás como siento Y me atrevo y retoco Le doy luz a esta foto Que consumirás tanto Sin arrepentimiento Y me atrevo y me salvo Porque sé a dónde vamos Es así como gano Es así que te amo Porque ya tienes mi alma Y el lado derecho del corazón Lo que llevo al secreto Libros Qu磨 Es asíela Chino